Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. En el marco de la operación Cauca, la Policía Nacional despliega sus capacidades en coordinación con nuestro ejército nacional, la Fuerza Aérea, la Fiscalía. Logramos la captura de este individuo en el departamento del Huila. Esto es un trabajo estratégico que nace de la articulación de las inteligencias de la Fuerza Pública y la Policía. Este individuo había participado en el año 2017 en un atentado armado a un personal de la Policía Nacional. En el 2022 también había participado en el homicidio de dos firmantes de paz. Y en el 2024 en la vereda Guatemala también había atentado contra un menor de edad. Importante mencionar que este bandido ya había burlado de justicia porque había sido capturado y se jugado. No le perdimos rastro, continuamos este trabajo articulado y logramos concluir seis años de actos criminales de este delincuente. Y el mensaje para la comunidad de total confianza y tranquilidad porque su Fuerza Pública articulada más que nunca está trabajando para seguir fortaleciendo la convivencia y la seguridad ciudadana. Cauca, Valle y Nariño. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.